señor o señora, dama o dama, caballero o caballera les presento este pequeño extracto de uno de mis stream en Twitch por favor suscríbanse, link en la descripción ahí sí, perdón, estaba tomando agua nueva partida, imagínate, nueva partida no, nueva partida, no continuar ¿dónde quedamos? se escucha guerra, se escucha pelea, a ver ah, quedamos después de... ya ok, ya me acuerdo, ya me acuerdo acá este ya lo vimos che, tío, ya lo he revisado mira, caro chico, malo pesado, caro chico, ahí todo quieto, todo todo disparejo, el cabro amorfo ese me cae mal mira, intento disparar, desgraciado entonces, disparía a tu papá, no, le disparía a tu papá mira, tengo ojos hasta la espalda, güey, mira te esquivo toda tu flecha, desgraciado ultra instinto, güey sí, pero es uno, uno es viva para la cua, no, cuánto guerreros de esparta, uno corta la, si te esquivo todo a ver, cabro chico vamos a dejar acá, eso vamos a ir donde tenemos que ir vamos a revisar por aquí ah, ya, ya me recuerdo acá ya pasamos, ya es por aquí, mil por ciento sí, 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 sí oye, pero esto está muy oscurito chucha, cabro, se mata ahí a ver, a ver, muchacho ¿qué dice? sí, señor ¿qué es eso? este es Duraflor uno de los cuatro ciervos en el árbol del mundo se supone que protege la entrada a Jottenheim mientras los gigantes duermen ¿crees que siga ahí? a lo mejor ¿quién lo sabe? ya, pues cabro, güey he visto este idioma antes ¿en serio? mira, buen loco ya, por acá ni nada más nos tenemos que retirar, ¿no? claro abrítese, sacamos la puertita y nos vamos para abajo déjà vu déjà vu maldito déjà vu esto ya lo pasamos también quedamos como un poquito más adelantado donde no guardé me salí y no guardé ah, no, pero ¿no? ¿sabes que he guardado harta cosita entonces? qué raro este juego subimos entonces, ¿no? súbete mi pulga opa y la saca de chucha que te va a pegar, güey agárrate nuevas pulgas es un nombre creo que es Chrysler significa terror qué etiqueto ya ¿qué es eso? qué extraño hay una vela como envuelta en piel de animal y con una cuerda ¿algún tipo de farol? pero no está maldita no nos sirve de nada el Bifrost nos iluminará el camino oye ¿quién crees que encendió estas antorchas? los muertos no necesitan luz atención los muertos no necesitan luz en todo caso no pueden ver para arriba muchachos no quiero no quiero bajar todavía vamos a revisar eso es por si me caigo o me mato lo que sea primero mire yo sirvido para la guata mire este juego ya le pillé todas las mañas este juego desgraciado mira a ver qué sacamos de acá mira plata forrado en plata ya basta ahí vamos solo estaba está bien cállate culido no cuento este juego ya posiblemente ahí se baje así que no tenemos que seguir por acá la otra era para subir desde otro ángulo está bien zona descubierta corazón de la montaña en una mina y si esta garra llega a la cima nuestra meta estará cerca ya a ver mientras voy a lootear ya yo no me gusta el objetivo principal yo quiero lootear vamos a sacar cosita quédate 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 claro no hay nada si tranquilo todo es pesado el peor weón juego anticonceptivo mire lo que encontré acá plata que hay acá que dice si señor que hay el que alguien escribió solo Jotnar y luego alguien añadió y enanos también nos agregamos no solo Jotnar también Kratos y su hijo que no que no sabe apuntar mira si se te la mira si no sabía apuntar y acá epa otro cofrecito bien por acá no se puede ya vamos al objetivo principal entonces la garra y esta manivela agarramela manivela 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 agarra la manivela 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 creo que sé cómo funciona esto la garra está a un lado y si soltamos esto no 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 creo que la cuerda se atascó bajo la roca ha sido imprudente si señor lo siento mucho mmm está dorada pero tal vez podamos subir por ahí después de bueno deshacernos de esas cosas listo padre no i no ah ah me la fallo ера yo no i y apita eso es malo eso es malo porque explotan no deberian estar explotando ahi esta, esto la ganamos eso era lo que nos faltaba no nos faltaba hacer el ya hagamos algo primero, mira vamos a hacer lo siguiente nos vamos a rodear por el otro costado para de esta manera invocar a los tiradores de una y asi nos deshacemos de esa bestia para que no nos haga daño pasivo y 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 llena de telarañas cucarachas escorpiones pajarracos bicharracos bicharracos de todos los acos posibles y iluminemos aquí dos cofrecitos uno con plata espero que sean manzanitas no son manzanita tengo una manzanita che pasaste una manzanita acero ok más trampas hay un túnel pero tú no cabes ve tú bien pero tú no cabes que me estoy diciendo guatón weon falta respeto el cabrón chico vamos a estar malo vamos a estar malo tú 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 guapa pata pata como entro acá a ver pues vemos oh que estoy pegando no oh pensé que me había matado no que pelea más rara con eso bastará puedes moverlo parece pesado puedo moverlo ya no tenemos ninguna otra entrada nada muy especial excepto eso cada vez mejor no tenemos una tenemos dos tenemos tres tenemos cuatro tenemos cinco tenemos seis tenemos siete tenemos cuatro cuantas weas había acá ya acá no tenemos nada tampoco en la parte de arriba tenemos para iluminar ahí nos pegamos un iluminati ahí ya acá no puedo subir mira esto también debe tener su maña o su truco para otra para otro cofre voy a ver si lo puedo mover para atrás no para adelante se movió se movió y ya no más el carro sigue anclado a ya lo veo vamos hay pobrecito listo no 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 puta lo bueno este mira viste yo tenía yo sabía que había algo de 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 puso caramba no 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 se puede el salto listo te empujes más entonces A ver ahí ¿Se puede? No se puede De nuevo De nuevo se puede Se escalan Por cualquier lado Yo escalaría Yo soy especial Ya Abajo nos quedó algo Algo cerrado Que tenemos que abrir No se como podemos Abrir esa cosa Acá tenemos Salida principal Parece que si Esta salida principal Especial Lo percibo Ahí está A ver Por ahí No se puede subir Eso lo vamos a iluminar Para tener Más visión Pensé que ahí tenía Doble fondo No, no tiene Doble fondo Ya Sigamos No se puede subir No se puede subir Arriba, no te bajes. Por acá podríamos bajar, pero subir va a ser un poco curioso. Uy, pero papá, lo cortamos como un verdadero handroll, como un sush y lo rebanamos. Uy, 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 uy. Te pego, 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 te rompí. Lo partí. Lo partí. Lo que no sirva de nada, déjalo. Lo sé. Esto se va a transformar en un chart que ahora estamos buscando antigüedades. Mira que rico. Guardarrenes. Me falta vida. Eso, eso es. Un poquito de vida no me vendría mal. Acá tiramos esto por abajo. No, tú sabes que no. ¿Por qué vas a bajar? Acá tenemos para el cofrecito, ¿no? Podemos salir. No, pero acá podemos salir. Mientras no se caiga, todo nice. Ah, no, era solamente una puerta más accesible. Acá, a ver. Con tiempo, ¿no? Tiene toda la pinta que se ve con tiempo. Así que, a apurarse. No, 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 no. No, no, sí, no. Creo que es por arriba. Pero ahí. Ahí saltamos algo, ¿no? En la cadena, claro. Bien. Acá no tenemos nada más Ay, subí por las curas, perdón Ay, ay Un cofrecito, ay, harta hueco Bueno, entrar ahí es con Esos cristales Este me gusta Quiero que sea un cacho Un cuerno, un cuerno, un cuerno Un cuerno, un cuerno, un cuerno Nooo Desencanto del helcón Invocación runeca Después la vamos a probar A ver qué tal funciona eso Toda esta la vamos a tirar Porque nos sirven un montón Por acá hay limpia, así que no vamos a bajar Esto No me sirve Acá hay vida ¿Qué parece que pesa? Mira ¿Qué pesa, güey? Está libre de esta Está libre de esta, güey ¿Cómo va a estar pesado? Esto no está pesado Lo hiciste Apuesto que ahora sí funcionará la polea Podremos subir Bienito, güey Ah, qué hice Tenía que hacer así Vamos a bajar, vamos a bajar, vamos a bajar ¿Lo que mo idea, ¿verdad? Bienito, nuestra ciudadanía ¿Bien me sirve de? Me vengo de miedo a los cabros chicos, que se ve Pa, como los chicos Pa, rentado en el piso Mira como les veo este mi charraco Oh, le pego en un ojo Ay, la nariz Ay, pobrecito No, pero, no me dejó hacer nada, si yo había salido de ahí Oye, llevamos una horita, no, no No sé que llevamos una horita, llevamos una horita de directo 1, 2, 1, 2 En la rodilla, en la rodillita En la rodillita Ay Ay, como pegar No me gusta pegar mientras me persiguen los dragones No me gusta pegar mientras me persiguen los dragones Mira, justo lo que necesitamos No me gusta pegar Ya, lo tenemos Ayúdate, desgraciado Ayúdate, ayúdate Ya, creo que ya es hora de ir cambiando a armadura y todas esas cosas Bien, a ver, arco No, este está bien en la del lobo ¿Dónde está? Armas Tengo 7000, ah, por eso, po Por eso, po Ay, mira, este es el cortador de madera Cortador de madera automático Este, ¿qué dice? Mientras evades, no Ese es como el de Ratchet & Clank, así que no No tengo nada en contra de Ratchet & Clank, pero No, pues mostro cuando go to work Este de acá, combo lanza, ya Mira, ni tan mal Ese no me gusta tanto Podemos ocupar en otras cosas Vamos a subir el ataque cuerpo a cuerpo Y vamos a subir uno de estos Vamos a subir este No, me cuesta dos lucas, no, no, no También me cuesta dos lucas este, sí Wow Pero este cuesta 500 Nos va a servir un montón No, ese no me gusta tanto Dice no Este no me sirve Este no me sirve Mientras evades sin arma Para adelante Realiza un ataque Vamos a subirlo Porque sí, la verdad No tenía mucho interés en subirlo Pero Ya que estamos Por eso me está costando Tanto el jueguito 7000 de esos puntos, loco 1, 2, 3 Te corto la uña Te corto la uña Te corto la uña La pata Opa Me voy para atrás Me dio frío Pobre cráneo Llegaron los dragors Llegaron los dragors Cuidado con los iphone Ya, explotó ¿Cuánto le falta a ese? Más o menos No me gusta el juego Espero que ya tenga Ya Están canjeados los puntos Dale No voy a costarnos tanto Si ya lo mejoramos Ya, cortala Ya Vamos A decidirnos Hacerlo Hacerlo ya Hacerlo ya Ya, hora de cortarle los piecitos Me corto un piecito, me corto otro piecito Otro piecito más Ay, me ablanó toda la cabeza Ay, mi cabeza, mi cabeza, mi cabeza Me ablanó la cabeza con este ataque Ya estamos a punto de sacar la furia Vamos a probar a ver como hasta ahora Corre, corre, corre Corre, qué lejos, corre ¿Cómo le pegó un pisotón? Corre, 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 corre Se retira el soldado Soldado, se retira Soldado, que huye, sirve para otra guerra Corre Corre, 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 corre Puta Aquí tengo que matando a este hueón Que hace rato lo estoy intentando matar Ahora es cuando, ahora es cuando it's amazing i could.. ohhh... igual que el otro elooo ouu el río de cuchillos pero solamente tenemos que ir a verlo despues Esa llama congelada Ahora podemos mejorar el hacha Ya, polea ¿Dónde está para la polea? Acá Quede todo tiritón después que me pegaron ¿Y esto? ¡Mira como lo vi! ¿Qué es esto? Acero sólido Ah, me están dando todo para mejorar Ya La garra A ver como nos subimos acá Bueno, nos subiremos ahí ¿Sí? Ahí tendríamos que subir No A ver por dónde Vamos a revisar desde un ángulo Un poco más alto Claro Ahora tenemos que ver por dónde Nos subimos ¿Cómo agarramos? No No Vamos a estar perdidos Bueno Esto No, esto puede devolvernos No tenemos que irnos Sé que podemos resolverlo Ok, tranquila Estoy probando, estoy probando Ok Y la volvimos a perder No se puede mover No se puede mover por ningún otro lado No se puede mover por ningún otro lado No tiene nada de esto Vamos a probar con esto de acá Esto Esto sí tiene pinta de resolverlo Vamos a tener que agarrar esto Estupendo Estupendo Así soy yo ¿Crees que esto va hasta la cima? Obvio Obvio Presiento Algo extraño allá arriba Nos espera algo peligroso No te preocupes por lo que pueda pasar Concéntrate en el presente Y permanece atento Si señor Soy diez de cima poderosa No es la cima Pero nos acercamos Espera Esa no está rota ¿Qué es eso? Hay una nota Una oración de gigantes ¿Qué dice? Piden a sus ancestros Que los protejan Y Los guíen a su hogar Niño Espera Creo que sé cómo funcionan Y mira Mira qué lindo Uno de esos Tiraron paño nuevo acá cerca de mi casa Y se encendió Un vecino Tiraron uno de esos Para el año nuevo Cayó en una casa Y se encendió un vecino Les pedí que protegerán a madre Les pedí que protegerán a madre ¿Crees que nos protegerán a nosotros hasta arriba? Ven niño Queda mucho camino Que lindo Mira un artefacto loco Mira un artefacto loco Por el túnel Claro Ten cuidado Claro Seguro los enanos cavaron los túneles alrededor de las trampas de los gigantes Bien Bueno Bien para mí Claro Tú que eres pequeño Puedes pasar ¿Por qué no? Por favor No es de mucha ayuda Nos vemos al otro lado Bien Cuidado Voy a tragar ¡Ay! Un bicharraco Cualidad Un bicharraco Ni siquiera hace falta congelarlo Otro elevador Tal vez la cima no esta tan lejos como pensamos Un brazalete, osea una hombrera, a veces dicen brazalete o sombrera, depende de cual recojamos, le cambia un poquito el nombre y también el nombre de la apariencia. Se mejoran los ataques. El peso es por algo, por eso no lo tiré al fin, era por algo el peso que estaba ahí. Y ahora si botamos este peso ya vamos a subir definitivamente, acá no agarramos una pelea ya que es como un cuadrilátero. Pero ese peso estaba ahí por algo. El principio también. Muy bien, nos volvemos a mover. Ey, cuando lleguemos a la cima, ¿hasta dónde crees que podremos ver? ¿El lago? ¿La serpiente del mundo? ¿Nuestra casa? Lo sabremos cuando lleguemos. Mientras tanto, ojos abiertos. Vaya, atreos. Estoy bien, perdí el equilibrio un poco. Oye, para ser tan fuerte, te preocupas demasiado. Es algo útil, y así nos he mantenido con vida. Supongo, aunque no es muy divertido vivir así. Ah, me voy a tirar con el pajo. No, casi. Somos invenciles. ¡Alistate! Bien, corta, corta Ah, martillazo ¿Aquí nos bajamos? No, se atoró Ay ¿Cuánto más hay que subir? No lo sé ¿Crees que nos volverán a atacar? Sin duda Ay, ¿no? Sí, así que prepárate Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Es una botta como por el Esquerado La furia ha subido un montón cuando... ...cuando el... ...cuando el ejército No lo sé ...no sólo ¡Suscríbete! ¡Tenemos mascota nueva! Hicimos la sonrisa al hueso Hicimos la sonrisa al hueso Llenemos casi toda la furia o no? Me la acabo más a poquito Hay que estar atento porque en una de estas atoradas que se pega probablemente hay una segunda salida para unos cofrecitos Siempre tienen que estar pensando en los cofres ¡No! Mis vidas casi se caen Creo que estamos a salvo Eso parece Padre, después de esparcir las cenizas de mamá ¿Qué? ¿Qué seguirá? No seguirá nada Volveremos a casa ¿Y ya? ¿Fin de la aventura? Por ahora Pero tendremos mucho que hacer Tenías razón En el bote Trastarla del último árbol Dijiste que sentías que algo había cambiado Es cierto Y nuestro hogar ya no es seguro Pero volverá a hacerlo Y debemos continuar tu entrenamiento ¡Mira! Atribus Full Full entrenado después ¿No va a quedar algo? No, no va a quedar algo Bueno Ya casi llegamos a la cima ¡Nada nos detendrá! Tranquilízate niño y quédate detrás de mí ¡Sí señor! ¡Aquí vamos! ¡Dicidiosa! ¡Estoy listo! ¡Un, dos! ¡Una pezuña! ¡Dos pezuña! ¡Tres pezuña! ¡Fuera! ¡Sale de acá! ¡Sale de acá! ¡Prepárate! ¡Mira! Subámona, ¡Subámonos al dragón! ¡Río! ¡Qué intenso fue! Una piedra roja No se como se le voy a llamar a Saban Vamos a ver el nombre Cuando nos diga Yggdrasil Sabia cristalizada Y tiene poder en su interior Puede destruir la autocluse de Sabia Mira No puedo creer que hayamos enfrentado a un dragón Le estaba apuntando a los ojos Pero se me desestabilizaba ¿Será que viven aquí? ¿Vinieron cuando se fueron los gigantes? ¿O fue por ellos que se fueron? Niño, aquí hay muy poco oxígeno No más preguntas Respira Ah, que hay poco oxígeno O En otras palabras No quiero que me hables Oye, ¿es eso? Parece que alguien está gritando Oye, ¿qué pasa? Espera, niño Es Indri ¿Puedes matar algo tan grande? Solo si lo tomamos descuidado Puedo distraerlo ¿Qué es lo que haces? Tenemos que ayudarlo Dale pulga, dale pulga Imagínate el dentista Kratos el dentista Mira Mira, acá tiene una cari Hijo Acá Esta está un poco picada Y acá Tiene un corto en la lengua Toma 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 Me lo pido Me lo pido Creo que funcionó Creo que funcionó Ayuda No puedo Ay, pero ¿cómo? Ay, pero ¿cómo? Ah, claro Ah, claro Ay, no lo sé Uy Chucha ¿Uno solo? ¿De cagado? Ah, era aca, pw Uy, yo estaba pegando al otro lado yo Pesuña, 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 papuera Uy, mordicón No, te hicimos ponernos diente Tu diente con caries No, que estoy haciendo Y ahora vamos a tener que agarrar uno de estos Casi, ¿no? Le pegué, creo que le pegué Le pegué también ¿Dónde está la herida? Acá está la herida ¿Dónde está la herida? Acá está la herida Uno, dos, tres Golpes en el cerebro Y un Blir Blay No, me mató Oh, va a estar peludísimo Un momento Un momento Ese Uno, dos, tres Corta de uña Y ahora Agarramos Uy, pico Agarramos uno de estos, ¿no? Abre el hocico Abre el hocico Abre el hocico, 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 hocico Oh, lo que pegué ahí Oh Con cuidado No 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 Estoy cortándole la uña Dejando una pedicure Vale Ahora agarramos uno de estos Y debería empezar a pegarlo de la otra forma De esa forma no No, pero No, pero No, pero Caído 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 al desgraciado Se fue No, volvió No No se escucha acelerado Nada Ya, tenemos que agarrar otra de estas frutitas No se escucha aceleró Ah, me gustó terceira iente Casi muero, casi muero, casi muero Voy a agarrar esto primero Acá le hacemos un corte Un degradado Ah, este es loco Le explotan el cuello Ah, le explotan el cuello Un grato de tiempo inmemorable Haciendo lo que hace un dios Está todo duro Eh, lo conseguimos Pégate una pura flecha buena Pero, 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 pero Nadie había acabado con un dragón en cientos de años Desde la gran matanza de los Wyrm Y si no me equivoco, lo hicieron por mí Te equivocas El dragón solo se interponía en mi camino Agón orgulloso Niégalo todo lo que quieras, pero me salvaste Y eso merece una compensación ¿Qué es eso? Flechas de muérdago trenzado Rectas como Heimdall y con gran contrapeso No, 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 no Ah, ah, eso no Ah, ¿Volvieron a ver a mi hermano? Sí, dijo que perdiste talento Hm Ah, que soy egoísta No, seguro Y que valoro más las armas No, que a su propósito Que soy pretensioso Divisor underscore 356 Dice Tío John se llega de dormir la de esta Quema eso Ah, ok No tengo tiempo para esto No, 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 no Espera, espera, espera Tengo una idea mejor ¿Qué? Solo necesito un diente de dragón Creo que el dentista va a sacarle un diente Vamos, vamos para la ortodoncia Pero un cuidado con de donde tomas Da igual Qué sucio Muy sucio Qué mal olor Perfecto Eso es todo Ah, qué cosa más hueca Ahora pásalo por la cuerda del arco de tu hijo, por favor Dame ese gusto Atreus, tu arco Con dos pasadas basta Ah, con cuidado, por favor Creo loco Flechas eléctricas Soy más electrónico Sí, claro Ya estás impresionado Ah, ¿cómo te lo explico? Le coloqué a uno Tú mismo lo descifraste Pero No importa No quería explicar el hermoso y complejo funcionamiento de mi creación y nada No Es Lo que sea por la tarde Ya Vamos a terminar esta Oh, mira Acá Tiene una carie Dice Hola, YouTube Acá Tiene Un poquito Ah, mira Acá atrás vamos a necesitar Ponerle una tapadura Y también un blanqueamiento Ah, acá tiene un diente partido Perdón No No, no Mejor vayase para la casa No Mucho cacho Vaya y se va a la casa ¿Qué les dice eso? Hacha de Leviatán Mejora Díganle que ni se le ocurra tocar mi hacha Armadura para pecho Piedra de resurrección No, la verdad es que no me interesa Si vamos a morir Vamos a morir Si vamos a ganar Vamos a ganar Si no tienen prisa Voy a sacarme una foto acá con el dragón Para despedir el video Dejen ahí un Bueno Imagínate Un Instagram de Kratos Ocultar huy Hola gente Habla Kratos Acabamos de matar a un dragón Si Si Dragón culeado Todo muerto Tiene caries Le vamos a hacer un tratamiento de ortodoncia Historia para los que me siguen en esta No hace mucho estábamos cazando ciervos Claro Ah, pero la verdad es que nos vamos Pobre La verdad es que nos vamos Nos vamos aquí Claro Ganamos por ser resueltos Disciplinados No por sentirnos superiores Lo veo Lo veo, gente Sí, 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 sí Sí, sí Lo sabemos El Kratos lo sabe Yo lo sé Nos vemos Que estén bien Cuídensela Adiós Young Satan fuera Young Satan fuera No Lo dije más raro A ver, espera Todo de nuevo Dragón, despiértate Estamos a matar Estamos puros guayando ya Chao Que estén bien Cuídense Young Satan fuera Nos vemos Yo me voy a comer algo Tengo hambre Yo me voy a comer algo Yo me voy a comer algo